La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmullos y unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving Hola somos Jesús Lorenzo y María Márquez, venimos de la Aceleración Madrileña de Badminton Y estamos encantados con este programa de Móstoles se mueve Ya que es muy bueno para el badminton y los niños que no lo conocen pueden practicarlo Y nosotros podemos enseñarles diferentes golpes Me lo he pasado muy bien, me encanta Mi deporte favorito es el tenis Yo me lo he pasado en grande, espero que pueda volver otra vez Y el deporte que más me ha gustado ha sido el tenis Me ha encantado, el deporte que más me ha gustado ha sido el tenis One move for just one dream ¡Ale, a varias! We say moving, all the people moving One move for just one dream One move for me moviéndose In the world, baby, come, baby, come, whatever, what you want One move for me moviéndose In the world, baby, come, baby, come, whatever, what you want This is the life, life, best, best Under your feet This is the life, life, best This is the moving, moving, all the people moving One move for just one dream ¡Ale, a varias! We say moving